¡Suscríbete al canal! Voy a usar ajo, voy a usar apio y zanahorias. No hay un número específico, nomás agarren las que ustedes quieran, para el tamaño de su familia. Y vamos a lavar la verdura que esté bien limpia antes de picarla. Y mientras voy a tener una cazuela con aceite en la estufa calentándose mientras pico la verdura. Y esta carne es específicamente para pot roast, es un chuck roast. Y en el paquete ahí dice específicamente para pot roast. Y nomás le estoy echando sal y pimienta, pero aquí pueden echarle a su gusto. Yo nomás estoy echando lo que pienso que es necesario. Y acuérdense que el beef stew, que es el caldo de res, ya también tiene sal, para que no le vayan a echar mucha sal a la carne. Y aquí nomás lo vamos a dorar en todos los lados para que esté dorado y que haga un color como medio café oscuro. Y toda la verdura que ya haya picado lo voy a echar en un plato. Y como pueden ver aquí estoy cortando la papa nomás en pedacitos, pero ustedes pueden cortarlo a su gusto. Y aquí nomás voy a darle la vuelta a la carne para que vean el color que debe de tener. Y voy a hacer lo mismo en todos los lados. Y como pueden ver aquí tengo la cazuela. Y nomás le voy a estar echando el beef stock. Y en mi caso nomás usé como... Yo diría como una taza o una media taza, no mucho porque ya saben que la carne le respira mucho jugo. Lo que quiero es que se caliente ese jugo y así me pueda calentar la verdura. Y nomás voy a echar la carne que ya tengo cocida de todos los lados en la cazuela. Y ahorita le vamos a estar agregando la verdura que picamos. Antes de agregar la verdura, como pueden ver, piqué el ajo en pedacitos y se lo puse sobre la carne. Nomás para que agarga un poco más de sabor. Y ya le echamos toda la verdura encima. Y la eché encima nomás porque con el vapor va a cocinar la verdura para que no se deshaga. Y aquí ya nomás le estoy poniendo el tiempo a 8 horas en lo más alto. Y ya nomás dejo que se acosa. Y aquí como pueden ver, ya pasaron las 8 horas y la carne ya está. Y así queda la carne bien tiernita. La chequean y si se cae así de fácil, quiere decir que ya está. Y si no, le pueden poner otros, yo diría como 2 horas o 1 hora, dependiendo en cómo está la carne. Y aquí los vegetales, como pueden ver, están suavecitos, pero no tanto que se están desparazando. Y ya está listo. Como pueden ver, lo sirví y le estoy poniendo nomás papa y verdura, que es la zanahoria, encima. Y normalmente ese platillo va con papa molida, pero como nosotros somos mexicanos, decidimos acompañar esto con arroz y frijoles. Y así es como queda el platillo. A mi marido le encantó y se los recomiendo. Es un platillo muy fácil de hacer en muy pocos minutos. Ojalá que les haya gustado. Y si les gustó, denme un like, suscríbanse y déjenme un comentario si tienen alguna pregunta. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!